Hoy os traemos la experiencia del propietario de este Gol 7 GTI. Oscar vino por primera vez a CarTech aprovechando los días de Black Friday. Ahora, unos meses después, vuelve a nuestras instalaciones. ¿Para qué? Él mismo nos lo cuenta de primera mano y con todo el lujo de detalles a nuestra cámara. Bueno, vine a CarTech a través de una oferta que hiciste en Black Friday. Ya iba detrás de... estaba mirando empresas de programaciones y tal. Y bueno, aprovechando la oferta del Black Friday, bueno, pues me decidí a hacerlo con vosotros. Y conmigo se animaron tres personas más. Mi madre, mi cuñado y un compañero de trabajo. Y bueno, y la experiencia muy buena, el trato es muy bueno. Estoy muy contento con vosotros como personas y bueno, y por el trabajo que hacéis. Y puedo trasladar lo mismo de los demás que vinieron conmigo ese día. Todos muy contentos y bueno, arrepentidos de no haberlo hecho antes. Bueno, porque quería hacer también la caja de cambios. Y bueno, quedé contento con el motor y digo, bueno, vamos a hacer la caja de cambios también. Y muy buenas sensaciones. Un día de la familia de café. Bueno, si pido dos, me deis dos cafés, si pido tres, me deis tres. Un día. Sí, sí. Palabra final, bueno, pues que no se lo piensen. Que se arrepentirán de no haber venido antes. Y bueno, añadir que se valora mucho el hecho de que estés aquí interactuando con los mecánicos y con, bueno, con el ingeniero que es quien lo hace. Pregunta, no dejas el coche, vete y ven a recogerlo de aquí a tres horas. O déjame el coche todo el día, que eso yo lo valoro mucho. Yo quiero ver lo que le están haciendo al coche, preguntar, dudas y aquí, bueno, aquí le ofrecéis esto. Y es, bueno, es un plus. Con clientes como Óscar las palabras lo dicen todo y nos deja la satisfacción de haber hecho nuestro trabajo del mejor modo posible.